A mí me dijeron, ¿por qué no fue a una casa de Sarita? ¿No hubiera sido más sencillo? Porque nos exponemos a la policía. A mí me sacaron con policía, Gus. ¿Me entiendes? En Estados Unidos las reglas son las reglas. Y la bronca es que mi papá estaba con familia. De haber estado con un desconocido, pues a lo mejor pudiera, ha tenido oportunidad de haber llegado, pero estaba con su hija. Y dice el señor delante de su hija que usted no puede pasar. Pues, ¿qué haces? Entonces, bueno, vamos a la funeraria donde nos dijeron que estaba. Llegamos, ya traíamos a toda la prensa detrás. Y llegamos, ¿y dónde está mi papá? Soy José Joelma. Y dice, no, aquí no está. ¿Cómo que no está? Pues, señores, pues nos siguen, pues nos siguen y nos vamos al hospital. De donde le pedimos a la niña que no moviera el cuerpo, pero pues ya tampoco, bueno, ni siquiera nos podían decir que allá había estado. Por la seguridad, por el hermetismo de las Saras. De decir, si vienen estos dos, que son los enemigos número uno, no dicen nada. Porque así nos pintaron, nos sacaron del hospital, Gustavo. Bueno, sálganse otra vez con policías. Caramba. Oye, que parece ser que la funeraria tiene franquicia. A lo mejor están en la de calle 8. Pues ahí vamos a calle 8. Aquí tampoco hay nada. Y así, se nos fue todo el día. De ahí decidimos, Marisol y yo, irnos a la jefatura otra vez. A donde yo fui a levantar la primera acta cuando fui a decir, mi papá está secuestrado. Que es cuando pasa todo lo que pasa conmigo. Llegamos y, cosa curiosa, el oficial, que muy amablemente nos atiende, va, pregunta, hace lo que tiene que hacer, regresa y dice, no hay ningún registro de que José Rómulo Sosa esté muerto. La policía, ¿ok? No nada de que la policía. Y hablé y la policía me dice, me hace muy raro, porque si me están diciendo que el señor falleció ayer, al mediodía, que nadie pueda decir dónde está el cuerpo. No sabemos dónde está el cuerpo. Fíjate, fíjate ya la maldad y las ganas de fastidiar a uno, porque ya eran las 8 o 9 de la noche. Me imagino que entre entrevista y entrevista le habían dicho a la niña, oye, tus hermanos están buscando. Ah, ¿me entiendes? Entonces, bueno, acabamos ese día, el día siguiente otra vez, ya con todos los medios internacionales encima, váyanse para aquí, váyanse por acá, suban, bajen. Nada. Ahí ya entra Jorge Reynoso, si me entiendes, me habla esa noche y me dice, Pepe, vamos a juntarnos. Yo a Jorge lo conozco, hace tiempo que no lo había visto. Obviamente estaba Brenda conmigo. Nos juntamos, platicamos y ahí empiezan a suceder cosas. Al día siguiente nos juntamos con el comisionado, este señor Joe Carollo, que es un tipazo, un caballero, su esposa. ¡Wow! Y ahí empezamos ya a deliberar por parte de la ciudad de Miami, saber dónde está el cuerpo. El consulado, cabe mencionar también desde que llegamos, nos abrieron las puertas, que fue algo maravilloso también, siempre con nosotros, pero en ese momento es que ya pudimos saber, después de la mega rueda de prensa que hicimos ahí en la estatua de la libertad continua, de no sé qué cosa, ahí en Miami, muy bonito, donde estaba mi papá. Este fue ya el tercer día, en donde nos teníamos que haber juntado con Sarita desde las 7 de la mañana, y nos lo convió a las 10, y luego a las 8, y luego hasta las 7 de la noche. Que entonces, ya después de esa entrevista, después de esa rueda de prensa, perdón, nos lanzamos al consulado. Todavía nos dijeron, pues no va a llegar este señor Miguel Garrocho, Miguel Garrocho, el life coach, que es uno de los que andan ahí detrás. Oye, a ver, tengo que hacer una pausa, comenzar rapidísimo, regresamos a ahorita, pero no has mencionado a una pieza importantísima para que José José haya regresado, el diputado Sergio Mayer. Con esto regresamos, gracias a Mayer, creo, por eso dijo él, que a eso había ido, con esto regresaba José José el Envigo. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.